Música Presenta el espacio forrajero Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año La línea más completa del mercado Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche Y ahora, el nuevo Mixer Vertical 2518 de 14 metros cúbicos Y el nuevo Mixer Horizontal 2961 de 16 metros cúbicos Hable hoy con su concesionario Mainero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Hola, muy buenos días Nosotros siempre en este espacio forrajero hablamos de aprovechar las oportunidades Que se nos van presentando dentro del negocio de ganadería, etcétera, etcétera En este caso en particular tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Marco Formica Quien es un referente nacional de desarrollo de maquinaria para forrajes Y le presentamos la problemática del uso de fibra Y él nos decía lo siguiente Bueno, sí, es tal como lo planteás La incorporación de tecnología en estos últimos 10 años Y con el avance de la agricultura hacia zonas ganaderas Terminó intensificando de golpe la ganadería Que era una actividad bastante extensiva Y de golpe se intensificó Entraron a jugar en ese ambiente un montón de cosas nuevas Se incorporó la mega enfardadora La rotoenfardadora con cúter Se incorporaron mixers, procesadores de pasto Y se incorporó medio de una manera desordenada Creo que es momento para barajar y dar de nuevo Tenemos que tener en cuenta Vos sos un especialista en picado Picar el forraje es un dolor de cabeza Yo siempre digo que es una piedra en el zapato Picar el heno, sobre todo el heno También es una piedra en el zapato Es una actividad bastante exigente para la mecanización Entonces hoy tenemos que Como que tenemos toda la carne en el asador Y podemos elegir a qué zapato le vamos a poner a esa piedrita Y eso nos va a determinar O nos va, en función de qué zapato le pongamos a esa piedra Va a determinar toda nuestra secuencia de trabajo Porque intervienen además muchos actores Tal vez en el caso del ganadero No produce su alfalfa La compra o tiene su alfalfa o su forraje Y lo da como tarea a un contratista Entonces empiezan a intervenir muchos actores Y hay que ponerse de acuerdo Pero hoy tenemos todas las alternativas Rotofaradora con cúter, sin cúter Mixer que procesan y mixer que no procesan Pero es un momento interesante Hasta por el tema de costos Para decir, bueno, barajemos, demos de vuelta Armemos nuestra estructura, incluso nuestra infraestructura En función de qué necesito yo Yo sé que en algún momento de la vida del animal Si es un tambor va a ser siempre Si es ganadería va a ser en el momento de terminación Yo tengo que dar raciones totalmente mezcladas Que incorporan sí o sí eno Ya el heno no es más una suplementación estratégica Hoy el heno es parte integrante y fundamental de las dietas Tanto de carne como de leche Entonces creo que es un momento para sentarse Y ver bien en qué rotofaradora elegimos En función de eso que es mixer o al revés En función de cuál va a ser al zapato que le pongamos la piedra Para picarlo ese forraje En nuestra próxima entrega de Espacio Forrajero Marcos nos va a ahondar sus conocimientos Sobre la relación entre mixer Roto-enfardadoras, mega-enfardadoras Y cuál es la problemática que tenemos para poder coordinar todo esto Para repasar nuestro material Visítenos en Instagram en Espacio Forrajero O en el canal de YouTube de Campo Directo En la Argentina protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en Red En el canal de YouTube de Campo Directo